Un, dos, tres, ¡dentro! Hola amigos, soy Javier Vargas de la Vargas Blues Band y estoy aquí en Mariscal Rock Televisión Estamos presentando el nuevo álbum que he grabado con los grandes Carmen Api, Steam Bogger y mi amigo Paul Sortino Estamos preparando el lanzamiento para toda Europa y todo el mundo y preparando pronto una gira que nos llevará en directo por todos lados Un saludo a todos y rock and roll, men